Cuando hablamos de Stardust Crusaders, muchas cosas pueden venir a tu mente. Los openings mamalácticos y llenos de colores y ritmos increíbles, el yo-yo más icónico de toda la franquicia, los comienzos de los famosos stands y, por supuesto, sus personajes. ¿Quién no ama a los Stardust Crusaders? Jotaro siendo un hombre mamado que en el fondo aprecia los besos de su mamá. Joseph siendo un abuelo jocoso que no para de hacernos reír con sus míticas frases. Y cómo olvidar a esos Jojo Bros que nos enamoraron con sus diseños, stans, evolución, historia y muertes que nos hicieron derramar muchas lágrimas. Así es, estoy hablando de Iggy y de... Dos tremendos chats que ayudaron a papearse al jodido Dio y que tuvieron que sacarlos de la trama por estar más rotos que Star Platinum. Así que... Dale a like para regresar de la muerte y suscríbete para disfrutar de un buen chicle de café. Porque estos son... 20 detalles fascinantes de... Magician's Red fue un stand difícil de representar para Araki debido a su perpetua manipulación del fuego. Ya que este nos cuenta que si bien el fuego es un poder común en otros mangas y películas, solo es capaz de destruir y que este puede romper el equilibrio cuando se usa de una manera demasiado flexible. Debido a estos problemas, tanto el fuego y el veneno son dos habilidades que le gustaría evitar volver a utilizar. Abdul es el único de los Jojo Bros que tuvo un encuentro con el mismísimo Dio y no cayó en los manipuladores encantos del vampiro, a comparación de Kakyoin y Polnarev que fueron aliados momentáneos del villano gracias a los bultos de carne. The Magician's es la primer carta del tarot, y es curioso ver que Magician's Red es el primer stand en comenzar un combate en la parte 3, siendo a su vez la primer pelea que tiene Jotaro y Star Platinum. En las openings de Stardust Crusaders, podemos ver como Abdul cambia su paleta de colores a unos tonos muy parecidos a los que podemos verlo en acción durante algunos combates. Pero en las openings, Magician's Red se mantendrá con los colores base a comparación de los combates de la serie, donde este también cambia junto con su usuario. El nombre de Mohamed Abdul es una referencia a Paula Abdul, la famosa cantante y actriz conocida por sus trabajos como lo podrían ser los sencillos musicales, Opposites Attract o Stride Up. Mientras que Abdul se recuperaba de sus heridas, los Crusaders montaron camellos en su icónico enfrentamiento con The Sun. Podemos notar como Abdul brilla por su ausencia, y es curioso que su primera aparición en la parte 7, su contraparte participa en la carrera montando un camello. El actor de voz de Abdul es Miyake Kenta, quien le da vida a otros personajes populares como lo son el Thor del UCM, el poderoso All Might y Kratos en las entregas nórdicas. Abdul es el único miembro de los Crusaders que sufre de un pequeño cambio en su vestuario. Al inicio de la aventura, podemos apreciar que Abdul usa una túnica que le llega hasta los pies, y posteriormente, al regresar de la muerte, esto cambia y ahora podemos verlo usar pantalones. Abdul es el segundo personaje más viejo y más pesado de todos los Crusaders, ya que este se encuentra a finales de sus 30 años y tiene un peso de 90 kilos, siendo superado por Joseph Joestar con sus 69 años y sus 97 kilos. Abdul pierde la vida a manos de Vanilla Ice, y si bien son casi lo mismo, el loba nos muestra un escenario distinto a lo que vimos en el anime o el manga, pues Abdul es atacado por Dio y metido en su ataúd para funcionar como cebo y atraer a sus amigos a una trampa. Abdul es más rápido y salva a Polnareff mientras que su cuerpo desaparece por completo. Iggy es un perro de raza Boston Terrier. Araki decidió irse por dicha raza ya que sus colores predominantes son el blanco y el negro, lo cual sería de bastante ayuda al momento de dibujarlo en el manga. El alimento favorito de Iggy son los chicles de café, un snack adictivo para todos los humanos, pero tanto el café como los chicles son alimentos que no se le deben dar a los perros debido a que les causan grandes daños. Afortunadamente, Iggy no es un perro cualquiera. Araki creó a Iggy después de querer añadir una mascota al grupo de los Joestar en aquel momento en el que se encontraba la historia. Él eligió que dicha mascota fuera un perro para hacer tributo a esas historias donde un canino acompaña al grupo protagonista en una gran aventura, obviamente dándole ese estilo bizarro que a todos nos encanta. El nombre de Iggy es una referencia al legendario cantante Iggy Pop, quien nos entregó éxitos musicales como The Passenger, I Wanna Be Your Dog y Lost For Life. Jojonium es un lanzamiento especial de gran formato de las primeras tres partes del manga. Este relanzamiento viene con contenido adicional como lo podrían ser rediseños de personajes, nuevas ilustraciones de portadas y páginas a color anteriormente no incluidas. Iggy y The Fool son quienes protagonizan la portada del volumen 15 y podemos observar en mayor medida como se ven con el nuevo estilo artístico de Araki. La carta del tarot, The Fool, a diferencia de otras cartas que representan a los propios stands de los usuarios, esta representa al mismísimo Iggy, ya que esta habla de una vida aventurera sin obligaciones ni preocupaciones, un estilo de vida que anhela alcanzar nuestro perro pedorro. UltraJump CM fueron una serie de comerciales para patrocinar la revista UltraJump. En estos comerciales podemos observar a personajes de Diamond is Unbreakable, Golden Wind, Stone Ocean y Jojoleon hablar de algunas series o promociones de la propia franquicia como lo fue Jojoleon cuando estaba en publicación, así como regalos por adquirir ciertas ediciones especiales. En los promocionales de Stone Ocean podemos ver a Jojoleon y Hermes emocionadas por un llavero de Iggy. Y en un comercial diferente podemos ver que Jotaro usa lo que parecen ser pines que hacen alusión a Iggy y The Fool. Fukuen Misato es quien le da la voz a Iggy en el anime de la parte 3, a quien seguramente reconocerás por darle vida a la loca de Himiko en My Hero Academia. En el anime podemos ver a The Fool con colores más apagados y grises que representan una máquina. A comparación de Loba, donde The Fool es de un color dorado como se le suele representar en el manga. A pesar de no estar presentes mucho tiempo, tanto Abdul como Iggy tuvieron la relación más cercana al corazón de los Crusaders, Polnareff. Abdul ve en Polnareff un protector, un guardián con corazón de oro. Claro, inmaduro, que comete miles de errores y es emocional por quienes le estrechan la mano. Pero es alguien que puede ser guiado por el buen camino. Y a lo largo de la aventura, Polnareff madura. Y al igual que su maestro, Polnareff ve la misma chispa en Iggy. Se ve reflejado en el perro despreocupado que desborda talento. Y a su manera, este mensaje hace resonar el alma de Iggy. ¿Quién da la vida sin dudarlo por aquellos que hace poco trataba como inferiores? Ver la partida de ambos es dolorosa. Pero lo es mucho más al ver la impotencia de Polnareff al no haber protegido a la familia que había formado. Pero al final, con la victoria en sus manos, un cielo dorado lo recibe. Y sin decir ni una palabra, con un solo gesto, mentor y alumno se despiden llenos de orgullo de su compañero. Porque este, finalmente, se convirtió en lo que estaba destinado a ser. Un caballero de polvo estelar. Dale a like por esas lágrimas derramadas. Suscríbete para tomar el último tren a casa. ¡Gracias!